Música Síguenos Dimes y Diretes y la expectativa entre el caso José José. Sin embargo, sabemos que a los pocos días del sepelio y del homenaje de José José en Miami, fue el diputado federal a Morena, Sergio Mayer. Pero ahora lo dicen más cara. José Joel dice que Sergio Mayer solo fue a apagonearse y a pasearse, que no ayudó en nada. Que incluso fue fodongo e indigente al velorio. No sabía a quién saludar, pues no lo reconocía y se fue a pasear a los centros comerciales de Miami y a Los Andros. Tanto que presumía Sergio Mayer que en realidad, él había ayudado al gobierno mexicano a traer el cuerpo de José José y las cenizas, fue una mentira. Solo fue a gastarse dinero, a ir de vacaciones y a estar en antros y en centros comerciales de Miami. En una entrevista que le realizó Gustavo Adolfo Infame a José Joel, él lo revela. Que Sergio Mayer no ayudó en nada y la verdad es que no sirve para nada. Aquí lo comenta en esta entrevista y te lo presentamos en exclusiva. Un resumen de este fin de semana. Sí te lo perdiste. Aquí te ponemos todo a lujo de detalle y lo más reciente en tendencias y en chismes del espectáculo. Vamos a escucharlo y al final vamos a opinar sobre esta entrevista. Déjame platicarte de este hombrecito Sergio Mayer, que a mi gusto fue a pasearse y a pavonearse a Miami, porque nosotros en ningún momento tuvimos una... Nosotros llegamos y llegamos con el consulado mexicano. Después de ahí entró Jorge Reynoso, que nos contactó con el comisionado de Miami. Y de ahí ya nuestro gobierno mexicano llegó a terminar y a organizar los homenajes. Jamás hablamos con Sergio Mayer, más allá de cuando se fue a meter al teatro. Que lo tengo que decir, perdóname, llegó en unas fachas deplorables, jeans y camiseta. Si me entiendes a un sepelio en donde agradece, sabes, o sea, de ese tamaño su ayuda. Decir, bueno, pues si vienes por lo menos, pues sí, sabe quién es quién, ¿sabes? Y la verdad es que yo sé, yo sé que se le ha pasado diciendo que gracias a él. Sí, que gracias a él. Y desgraciadamente, pues bueno, no fue así. Sergio, lo sabes, que no fue así. Y si estás mintiendo de eso, pues de repente a lo mejor también puedes estar mintiendo de otras cosas. Entonces yo te recomiendo no te pongas la soga al cuello, mi hermano, porque una cosa... ¿Cómo qué cosas? Pues otras cosas, otras cosas. ¿Cómo la realidad? No sé, seguimos investigando. José Joel, edad duro y directo a Sergio Mayer. Solo fuiste a pavonearte y a pasearte a Miami. No ayudaste en nada y no sirves para nada. Fuiste como indigente al velorio. Y no reconociste a nadie. Esto fue en resumen lo que dijo José Joel en la entrevista. Sabe perfectamente que Sergio Mayer tiene una cola que le pisen. Y sabe que hay más que esconde el diputado federal. Sin duda sabemos que Sergio Mayer está peor que nunca y más hundido. Después de que van a salir más a la luz las regalías que recibía Sergio Mayer. De 10 mil a 15 mil dólares por parte de YouTube. Esto fue las regalías de José José que cobraba Sergio Mayer. Se puso listo para estafar al príncipe de la canción. Y revelan que ha estafado a varios artistas por medio de esta empresa que él creó. Para estar cobrando regalías de las aplicaciones y redes sociales. Sin duda alguna lo desenmascaran. Y le dicen ratero y estafador. ¿Qué opinas al respecto? Por favor. Haz lo posible. Ve el canal. Presiona la campanita y serás de los primeros en recibir los videos. Y lo más reciente en chismes y espectáculos. Nos vemos a la próxima y excelente inicio de semana.